Este intérprete de armónica, cultor de música de raíz folclórica, del tango y del jazz, de una formación intuitiva, tocaba también violín, piano y contrabajo. Se inició en la radio de su provincia natal en el 36 y a los 20 años integró como bajista una banda de jazz. En el 46, por intersección de Félix Pérez Cardoso, debutó en la peña Achalai Uasi de Buenos Aires. En el 49 formó su primer conjunto integrado por su esposa Victoria Cura como cantante, su cuñado el percusionista Domingo Cura y los guitarristas José Jerez, Julio Carrizo y Nelson Murúa. Presentándose en Radio Belgrano de Buenos Aires, fue uno de los primeros artistas populares que actuó en la televisión argentina. En su primer disco para el sello TK, registró el célebre tema Pájaro Campana. En el 53, en una gira por Bélgica, ya era considerado uno de los mejores intérpretes de la armónica del mundo. Viajó más tarde a los Estados Unidos, donde tuvo ocasión de tocar junto a Louis Armstrong y Oscar Peterson. A partir de su presentación en Alemania, contó con el apoyo de la casa Horner, fabricante de las armónicas que utilizaba. Él es, por supuesto, Hugo Díaz, otro artista desaparecido físicamente, pero que aún lo tenemos en el recuerdo. Compartimos el instrumental, el llorón, este tango milonga a cargo de Hugo Díaz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!